¡Qué rico! ¡Qué rico! En sus brazos se negó, en su cuerpo estrenció, convirtiéndose en hermosa, y en la rienda con un amor. Son dos mundos que se encuentran, una noche y nada más, y la noche y nada más. A la sonrisa se les va, son dos historias distintas, que se mezclan sin pensar, que con tanto su velas, se hace más tarde. ¡Qué rico! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 En mi cabeza La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo